Hola Enrique, Tero Ortega, Tarragona Radio, la enhorabuena, valoración del partido, ya que sabe esta victoria con los ingredientes para creer en esta nueva etapa del Nasti. Bueno, pues nada, primero muchas gracias. Esta victoria sabe a gloria, claro, porque además de ir avanzando en, como dije, en conceptos, en poner al equipo al nivel físico que nosotros proponemos, además hay que ganar. O sea, no vale decir, tenemos un mes para preparar al equipo, sí, sí, tenemos un mes para ponerlo a punto, según nuestra percepción, pero mientras hay que ganar. Y afortunadamente hoy hemos ganado. Bueno, de una manera, de una manera, hemos acertado más que ellos, hemos creído hasta el final. Es evidente que el Real Oviedo, bueno, ha tenido el control del partido, ha manejado bien la pelota. Pero estamos viendo, según unas estadísticas que me pasaron no hace mucho, el 68% de las victorias que se producen ya hoy en día son de los equipos que tienen menos posesión. Con lo cual, yo lo que quiero es ganar, ganar y ganar. Y la posesión, pues está muy bien, pero también está muy bien esas jugadas espectaculares como la que ha hecho Suárez con Manu, que ha sido espectacular. Y que, bueno, el portero ha estado muy bien. Y, bueno, fútbol es plural. Por lo tanto, ahora lo que quiero y deseo es ponernos bien. Y mientras, evidentemente, pues, claro, hay que seguir ganando. ¿Consideras que la intensidad que has pedido y que has encontrado en tus jugadores le ha podido pasar factura en algún momento en el Nastic en los inicios de la segunda parte? Sí, 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 sí. Efectivamente, yo realmente os digo con sinceridad, cuando nos han empatado, ha habido ahí unos momentos durillos, pero hemos sabido resistir bien. La gente no ha perdido la compostura y se veía que yo me conformaba con el empate a ellos, lo digo con sinceridad, porque veía que ya estábamos fundidos. Pero el equipo ha sacado esa rasmia, ese instinto de supervivencia, ha creído hasta el último segundo. Y, amigo, cuando crees, pues, bueno, unas veces no pasa nada, pero si insistes y eres constante, pues, al final también pasan estas cosas. Y, afortunadamente, pues, para nosotros ha pasado y tenemos un equipo, yo creo que muy interesante en estrategia, estrategia ofensiva y defensiva, y tenemos que seguir creciendo. Pero sí, ha habido un momento en que estábamos fundidos. La última es un poco banal, el cambio de, bueno, el cambio de banqueta, del banquillo, de la zona, después de 15 años que siempre estaba al otro lado. No sé si es por alejarse. Nada, pero, mira, esto es lo mismo que cuando me decíais el otro día que el presi había cepillado a cuatro entrenadores el año pasado y yo dije, pues, igual me he pegado siete años aquí. Pues, 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 esto es igual, lleváis 15 años, no tengo ni idea. Pero cuando voy a un sitio siempre quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Pero no por nada. Bueno, pues, si hubieseis estado en el otro lado, hubiésemos cambiado a este, ¿eh? O sea que, pero digo, bueno, vamos a cambiar y ya está. Y después de 15 años, pues, pues, no has salido tan mal, ¿no? Sí, Enrique, enhorabona per la victòria. Esteve Girald de Recuida a la Vanguardia. Deies durant la setmana que una de les coses més importants era canviar la mentalitat dels futbolistes. A mi m'ha donat la sensació que durant moltes fases del joc ho has aconseguit. Que aquella por que hi havia a perdre, fins i tot després d'encaixar el gol, heu estat capaços de superar-lo. Pero no sé si mentalment estàs content de la resposta dels teus jugadors. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Sí, mentalment, yo creo, era mi obsesión esta semana, ¿no? El cambiar el chip. Porque muchas veces tú puedes estar bien preparado físicamente, pero si mentalmente estás bloqueado, pues, parece que estás muy cansado. Y al revés, cuando te falta gasolina, como creo que nos ha faltado, pero como mentalmente estabas fuerte, querías, pues, sacas fuerzas a veces de ese instinto de supervivencia, te hace sacar fuerzas desde... ni tú mismo sabes de dónde vienen. Y, sin embargo, pues, la mente es muy poderosa y es capaz de llevarnos a límites insospechados. Pero estoy contento por este trabajo mental que hemos hecho y creo que ha dado frutos. Y ahora nos queda también el seguir ganando el aspecto físico para, según nuestra idea, pues, que vayan subiendo para aguantar los partidos con una alta intensidad y el mayor tiempo posible de minutos. T'hem vist a la banda viure el partit a molta intensitat. Tu ets així, perquè, de fet, ja havíem vist imatges teves vivint al partit, fins i tot agafant de la pitrera un jugador o gesticulant molt. Què busques quan fas això? I si també busques d'alguna manera connectar l'afició, perquè he vist que l'afició connectava també molt amb tu. No, no, no busco más que al jugador. De ahí para afuera no veo... Simplemente son... A veces están lejos, no escuchan o, bueno, no escuchan. Unas veces no quieren escuchar hoy y otras veces, pues sí, pero entonces ya ahí no tienen excusa, ¿no? Y era matizar una serie de esto y aprovecho para darles una colleja y me quedo así como a gusto, pero no de cara a la afición ni mucho menos, sino pues una forma de, venga, espabila, que esto, que no estamos jugando mucho, ¿no? Es un cariño un poco agresivo, pero con mucho cariño. Marc Pérez de Radio Ciutat de Tarragona. Me gustaría preguntarte, más allá de una valoración del partido que ya la has realizado, una valoración de cómo han asimilado a tus jugadores este cambio de sistema, que sabemos que es un sistema no muy... Es difícil también de entender y de aplicar y que se consolide, pero una valoración de cómo se han comportado los jugadores con esto. Pues muy bien, muy contento. Ellos han tenido una actitud, es lo que yo les he dicho, ¿no? Que ellos, es que estoy hablando con especialistas, entonces tratas de marcar unos conceptos que efectivamente te llevan un tiempo, pero cuatro conceptos que hemos intentado marcarles sobre este sistema lo han cogido bastante bien y sabemos y somos conscientes que, por ejemplo, son básicos los dos laterales carriles o como quieras llamarlo, y de hecho, pues aún no hemos tenido que cambiar. Sebas, ya lo veis como estaba ya hundido en el lateral derecho que no podía con su alma, pero al final ha hecho una carrera terrible cuando no podía ni andar. Entonces, son para mí dos puestos en este sistema muy importantes y tienen que tener un depósito muy grande de gasolina para aguantar y tal. Entonces, lo han aguantado bastante bien para el poco tiempo que... Y bueno, lo han desarrollado bastante bien para los tres días que llevamos. A medida que vayamos creciendo, seguro que lo van a hacer mejor y sobre todo que el físico les va a dar para hacer muchas cosas porque son jugadores que tienen mucha calidad y tenemos que disfrutar de ellos también. Hablabas el viernes sobre el aspecto físico, te preguntaban cuándo se podría ver al equipo físicamente, el equipo que tú quieres, decías tres semanitas. No sé si también por lo que hace el sistema, más o menos es el tiempo que tienes tú previsto que el equipo ya pueda jugar sabiéndose de memoria. Sí, bueno, hay que ir creciendo, pero lo que he dicho antes, o sea, son tres, cuatro semanas, entiendo yo, para coger ese tono físico, pero además, pues hay que ganar, es que hay que ganar. O sea, no, oye, André, necesitamos un mes para ponernos bien y mientras que no pasa nada, no, no, es que hay que ganar. Y hoy, afortunadamente, hemos metido en el saco tres puntos, el viernes vamos al Bacete y vamos a tratar de meter otros tres y mientras, pues vamos creciendo y luego tenemos, pues esa semana larga con el Zaragoza para entrenar quizás un poco más fuerte y que ellos se vayan, vayan asimilando todo mejor, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ponerse ninguna meta. La meta está salir de aquí abajo el 22 de diciembre y luego queda tiempo y trayecto para dar y tomar, ¿no? Hola, Enrique, Pedro Rodríguez, donde hacer, enhorabuena por la victoria. Hablabas de la posesión al inicio, no sé si crees que en la segunda parte, sobre todo, el equipo ha estado muy precipitado con el balón en los pies. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando estás asfixiado y no ves, ha habido un jugador que estaba totalmente solo, yo creo que no tenía 10 metros a la redonda y yo creo que no había nadie y creo que, lo habéis visto, y le ha dado un patadón. ¡Ostras! ¿Y eso por qué es? ¿Por qué? Porque tienes la mente totalmente obstruida por el calsancio, porque estás asfixiado. En otro momento seguro que lo hubiese bajado y tal. ¿Por qué? Porque el equipo tiene calidad. Yo no voy a, a ver, yo voy a tratar de trasladarles una serie de hábitos, pero no voy a quitarles una de sus cosas buenas o fortalezas que ellos tienen, que son la calidad. Yo quiero que mi equipo juegue también, porque tiene calidad para jugar. Ahora quiero que también se adapten un poco a este otro fútbol, que en esta segunda división es fundamental, y a partir de ahí tenemos calidad. Bueno, ya habéis visto la jugada de Suárez con la primera, la que ha pegado en el palo, la de Corís también, que ha ido, o sea, hay jugadores con mucha calidad que nos tienen que dar mucho, pero hay que ponerlos en su punto, ¿no?, para que el cocidito, pues, se pueda comer bien. Y después, la última ya por mi parte, que me valores un poco la afición, como lo has visto, la afición que ha aguantado hasta el final, ha animado mucho, ha tirado sobre todo el equipo en la segunda parte. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, a todos los sitios que voy, digo lo mismo, ¿no?, que me gustaría ver el estadio lleno. Este ya lo he visto, el día de la promoción ya lo vi lleno. Esa es mi ilusión, uno de mis retos, y soy consciente que para que lleguemos a esas entradas, como la del playoff, pues tenemos que ganar, 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 un par de meses o tres, yo qué sé, para que esto... Pero la gente que ha venido, de verdad, que ha sentido el apoyo y este chute emocional que nos llevamos todos, pues tiene que servir para seguir creciendo, para seguir diciendo que el Nasti en casa tiene que ser, vamos, infranqueable, que tiene que sacar los partidos, porque fuera de casa podemos ganar también a cualquier equipo. Con lo cual, vamos poquito a poquito. Y entre todos, pues bueno, nosotros ganando, y seguro que si ganamos, ya verás tú como el próximo día van a animar más, va a venir más gente, y depende de nosotros. Pero estamos contentos del apoyo que nos han dado. Yo la verdad que me he sentido súper a gusto, súper feliz, y me voy a casa súper feliz por los jugadores y por la afición, porque bueno, porque se lo merece, y vamos a ver si entre todos al final, pues sacamos todo adelante. Que no me cabe ninguna duda que lo vamos a sacar, está claro.